Lo dije desde hace varios meses, que iba a ser el primero en registrarme para aspirar a coordinar el Frente Amplio por México. Aquí estoy. Minutos después de las 10 de la mañana, un emocionado Santiago Krill enseñaba la constancia que oficialmente lo pone en la carrera hacia un viejo anhelo, la candidatura presidencial. La buscó en 2006 y lo intentó en 2012 bajo los colores del PAN. Hoy repite el intento para el 2024 bajo las siglas del PAN, el PRI y el PRD. Terminado el registro, Santiago Krill cumplió con la ruta que todos los aspirantes del Frente Amplio por México deberán seguir. Entregar papeles y luego la visita a cada uno de los partidos postulantes. Acto político en tres tiempos que para el caso del diputado comenzó en casa. Ahí, Krill dijo que el signo de la administración López Obradorista es el dolor humano. A voz en grito, a veces quebrada, convocó a los panistas a terminar con un gobierno que aseguró ha destrozado al país. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional. ¡Que no lo vamos a permitir! ¡Cuenten conmigo! Terminada la arenga en el PAN, Santiago Krill enseñó que para la política no hay imposibles y llegó a la sede nacional del PRI, el cuartel de los enemigos de antaño, la sede de los bronces, de los pendones gigantes con la imagen de su anfitrión. En la escalinata fue recibido por Alejandro Moreno y llevado al auditorio donde la cúpula PRIista lo esperaba para aplaudirle. Luego unos minutos en privado con el presidente del partido y de despedida, una caminata por la gran explanada PRIista que desde hace varios años se acostumbra a estar vacía. Es Krill en su versión tricolor. Tengo muchos amigos y amigas PRIistas, me siento muy cómodo estar aquí en el PRI. La ruta del primer apuntado se completó en la sede de los Amarillos. Ahí recibió de manos de Jesús Zambrano, presidente del PRD, la constancia de que cumplió con informarle a la Trinidad y ya metido en el papel hasta el nombre del partido coreo. ¡PRD! 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 Santiago Krill se pintó de colores. Son martes de fotos, abrazos y aplausos. Ya luego se discutirán las estrategias, las campañas y las cuotas por partido. Ganen o pierdan. Pero esa es otra historia. Hoy, al menos hoy, para la política, no hubo imposibles. Bueno, pues así las cosas, sí. A esa invitación, vamos a llamarla así, que le hacen desde Morena. Que deje la Cámara de Diputados. Xochitl Galvez se registró poco después de Santiago Krill. También fue a las sedes del PAN, del PRI y del PRD. Al firmar su registro, aseguró que en México hay mucho que hacer, pero lo principal es parar el odio y la confrontación. Aseguro que a ella nadie la va a doblar.